Con la inspiración de siempre, Orlando y Germán, elegancia sexual Dile a tu nuevo amor, que en mi diccionario no existe la palabra odio Dile a tu nuevo amor, que en mi diccionario no existe la palabra odio Porque yo si se perder, seguro que se perder, si ya te he perdido, no importa, no importa Porque yo si se perder, seguro que se perder, si ya te he perdido, no importa, no importa Si me ha tocado llorar, cholita, pero algún día Seré feliz en brazo de otro amor Elegancia sexual Dile a tu nuevo amor que en mi diccionario no existe la palabra odio Dile a tu nuevo amor que en mi diccionario no existe la palabra odio Porque yo sí sé perder, seguro que sé perder Si ya te he perdido, no importa, no importa Porque yo sí sé perder, seguro que sé perder Si ya te he perdido, no importa, no importa Si me ha tocado llorar porque perdí tu amor Pero más tarde yo gozaré en brazos de otro querer Si me ha tocado llorar porque perdí tu amor Pero más tarde yo gozaré en brazos de otro querer Música Música Música